Pues saber que detrás tuya tienes personas que te apoyan y que te protegen, te da fuerza. El no tener miedos, aquí hay que dar importancia a lo que tiene importancia. Siempre ellos están ahí para devolverte esa confianza también en ti mismo. Cuando haces algo, en el momento real no te das cuenta si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Lo que nos da siempre ha sido tranquilidad, apoyo y ilusión para seguir adelante. La noche más triste, mi padre nos reunió a toda la familia, comenzó a ir desgranando una serie de enseñanzas y pensamientos maravillosos y a ese legado me aferro cada vez que me desoriento. Pues íbamos una tarde noche en el 600 de mi madre, mi madre conduciendo, y de repente vimos que el coche cayó en una zanja. Y ella ya cuando vio que estábamos bien, pues el ataque de risa. Mi madre me colocaba literalmente en la puerta del colegio, hasta que un día le dije que ya me puedo venir yo sola al colegio. Lo primero que conseguí fue que me dejara en una esquina. Sabía que ella siempre se quedaba esperando a que su niño se metiera en el colegio. Gracias, papá. Gracias, mamá. Gracias por darme esa seguridad que siempre tuve, por hacerme la persona que soy ahora. Sigue siendo nuestra protección. Gracias por estar a nuestro lado siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!